Lo que a usted le agrada, le gusta escuchar Grupo Legítimo Cuando me lleve la vela del barco y la muerte Con rumbo al mar de la nada Quiero que me hagan la fiesta más grande de ambiente Por robo, bonita y sonada No me importa cuándo cuesten que acabo billetes Yo traigo por costalada Es en la pista más grande que tiene mi pueblo Y que sea de muchos lujos Pa' que vengan a alegrarme bandas y norteños Que sepan que pito y gusto Todos los que andeen en jale de mota y coqueros Y demás o rosas, puto Yo quiero que las rezan Me la compren toda Y no todas las botellas Olvídense de tristeza Sácalele a la bolsa Pa' que brindaremos por ellas Al centro sobre una mesa Digan sin congoja Ya se lo llevo la vela Es el nuevo corrido Que aquí les vengo a cantar Esa cuadra del dorado Te los voy a presentar Trae herraduras plateadas Y un yonker muy especial Juanjo de cuarto de milla Que carrera tan bonita Le aventaron de la seca De cuadra a la pejanita Van de poder a poder En esa tarde bonita Se presentó el pico de oro Su carrera se llegaba Cuando lo andaban paseando Tu corredor lo animaba Cuando tronaron las puertas No más faltó que volar